Bienvenidos a este resumen detallado de Can't Hurt Me, No me puedes lastimar, de David Goggins. Este no es cualquier libro, es un bestseller del New York Times que ha transformado la vida de millones de personas en todo el mundo. Si estás listo para desafiar tus límites, enfrentar tus miedos y embarcarte en un viaje hacia una versión más fuerte y resiliente de ti mismo, has llegado al lugar correcto. No me puedes lastimar es un testimonio al espíritu humano indomable. Escrito por David Goggins, un ex-Neddy SEAL, corredor de ultramaratones y conferenciante motivacional, este libro es una clase magistral en resiliencia y fortaleza mental. No es sólo una autobiografía, es un conjunto de herramientas para cualquiera que quiera romper barreras personales y alcanzar metas que jamás pensó posibles. El valor de este libro se resalta aún más por sus numerosos reconocimientos. No sólo es un bestseller del New York Times, también ha recibido excelentes críticas de autores renombrados, psicólogos y deportistas. El libro ha sido destacado en diversos medios de comunicación, subrayando aún más su impacto. Podrías estar preguntándote, ¿por qué ver un resumen cuando puedes leer el libro? Buena pregunta. Este resumen en video está diseñado para proporcionarte la esencia de cada capítulo, los puntos clave y pautas prácticas extraídas del libro. Es perfecto para aquellos que tienen poco tiempo o desean un repaso rápido. Al final de este video, habrás obtenido un tesoro de sabiduría y consejos prácticos que podrás aplicar en tu propia vida. Te sentirás empoderado para asumir desafíos, superar obstáculos y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Esto no es una calle de un solo sentido, queremos escuchar de ti. Comparte tus pensamientos, preguntas y experiencias personales relacionadas con los temas del libro. Hagamos de esto una comunidad vibrante de aprendices y triunfadores. Gracias por elegir pasar tu valioso tiempo con nosotros. Ahora, sin más preámbulos, adentrémonos en este libro transformador, no me puedes lastimar. Capítulo 1 Debería haber sido una estadística Introducción Bienvenidos al primer capítulo de este viaje transformador. Debería haber sido una estadística nos lleva a Williamsville, Buffalo, en 1981, un lugar que en la superficie encarna el sueño americano, pero que oculta realidades inquietantes debajo. Este capítulo sirve como un poderoso recordatorio de que las circunstancias de la vida no nos definen, nuestras elecciones lo hacen. Prepárate para explorar la dicotomía entre apariencia y realidad, así como el espíritu humano indomable que se niega a ser sólo otra estadística. Escucha historias, logra metas automáticamente. Bienvenidos al Club Boboc, comencemos el viaje. Resumen de la historia La ilusión de seguridad Imagínate un vecindario donde aparentemente prospera el sueño americano Williamsville, Buffalo. Estamos en el año 1981. Las calles están limpias y las casas parecen sacadas de una postal. Árboles frondosos dan sombra a las aceras, y los vecinos amistosos saludan al pasar. El aire está lleno del tenue aroma de césped recién cortado y optimismo. Aquí, la familia promedio tiene 2.2 hijos, un perro y, aparentemente, un futuro brillante. Pero no todo lo que brilla es oro. Un infierno en el paraíso. Nos mudamos a este entorno idílico con grandes esperanzas, pero lo que encontramos fue todo menos celestial. Mientras que el vecindario era un refugio para médicos, abogados y ejecutivos, nuestro hogar se convirtió en un campo de batalla. Las calles de afuera eran seguras, pero las paredes de nuestra casa escondían una historia diferente una que debería haberme convertido en una mera estadística. La cara oculta del vecindario En una comunidad donde todos presumían de coches nuevos y posibilidades ilimitadas, nosotros éramos la excepción. Nuestras luchas contrastaban fuertemente con las vidas perfectas de nuestros vecinos. Esta yustaposición no sólo era idónica, era un recordatorio constante y molesto de que estábamos fuera de lugar. Sin embargo, esta disparidad me enseñó una lección desde temprano, las apariencias pueden engañar y las estadísticas no son destinos. Rompiendo el molde Debería haber sido una estadística, esta frase resonaba en mi mente mientras navegaba por el laberinto de expectativas sociales y dificultades personales. Pero me negaba a ser reducido a un número, a un punto de datos en un estudio que determinara mis probabilidades de éxito o la falta del mismo, basadas en mis circunstancias. Estaba decidido a reescribir mi historia, a cambiar las cartas que la vida me había dado. El crisón El bien raíz podía ser apetitoso, pero mis experiencias eran todo menos eso. Sin embargo, cada desafío era un fuego forjador, moldeándome en alguien resiliente, alguien que podría mirar a la adversidad a los ojos y decir, ¿es todo lo que tienes? Porque cuando se supone que debe ser una estadística, cada momento en el que desafías esa expectativa es una victoria. Y así, el capítulo 1 sirve como una revelación impactante de que incluso en los escenarios más pintorescos, la vida puede estar lejos de ser perfecta. Es un testimonio al espíritu humano indomable que se niega a ser categorizado o sometido. El capítulo grita una verdad simple pero poderosa, no eres tus circunstancias, eres tus elecciones. Puntos clave Las apariencias pueden engañar, incluso los entornos más idílicos pueden ocultar realidades complejas y a menudo dolorosas. No eres tus circunstancias, nacer en o experimentar circunstancias difíciles no predetermina el resultado de tu vida. El poder de la elección, a pesar de las adversidades, las elecciones que haces pueden redefinir tu camino. La importancia de la resiliencia, las circunstancias difíciles a menudo sirven como crisoles que forjan individuos más fuertes. Desafiando expectativas, cada momento en que te niegas a convertirte en otra estadística es una victoria en sí misma. Pautas sugeridas para la vida No juzgues un libro por su portada, siempre mira más allá de las apariencias, a menudo son engañosas. Abraza los desafíos, ve cada dificultad como una oportunidad para crecer y redefinirte. Ejerce tu poder de elección, recuerda, siempre tienes la opción de cambiar la trayectoria de tu vida. Sé resiliente, desarrolla una piel gruesa y una voluntad fuerte para superar los obstáculos. Nunca te conformes con menos, rehúsa a limitarte por expectativas sociales o roles predeterminados. Fin de la discusión Gracias por acompañarnos a lo largo del capítulo 1. ¿Te sientes identificado con la idea de que eres más que tus circunstancias? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde las apariencias eran engañosas? ¿Cómo has desafiado las expectativas que se tenían para ti? Nos encantaría escuchar tus pensamientos y experiencias. Siéntete libre de compartir en los comentarios abajo y mantengamos viva esta conversación significativa. Capítulo 2 La verdad duele Introducción Bienvenidos al capítulo 2, La verdad duele, un apasionante recorrido por la complejidad de buscar la felicidad y la estabilidad a través de cambios externos. Al seguir este viaje a través de una transición aparentemente positiva con la aparición de Wilmot Irving, nos enfrentamos a la incómoda verdad de que la auténtica sanación requiere algo más que simples ajustes superficiales. Prepárense para una montaña rusa emocional que desafía las creencias convencionales sobre lo que significa encontrar la felicidad y la sanación. Escucha historias, logra metas automáticamente. Bienvenidos al Club Boboc, comencemos el viaje. Resumen de la historia La promesa de un nuevo comienzo Imagina un alma agotada anhelando un nuevo inicio. Ese era yo, un niño marcado por una historia de miseria y lucha, hasta que Wilmot Irving entró en nuestras vidas. Exitoso carpintero y contratista de Indianápolis, Wilmess ofrecía un rayo de esperanza de que la vida podría ser diferente. Mi madre, cautivada por su encanto natural y estabilidad, lo veía como un salvavidas, y yo también. Del caos a la estabilidad Antes de Wilmess, nuestras vidas eran un ciclo interminable de trauma y pobreza, un barco zarandeado en un mar tempestuoso. Pero su llegada se sintió como un faro guiándonos hacia costas más seguras. Con él, pasamos de una vida marcada por un disfunción al nivel de PTSD a algo que se asemejaba a la normalidad. Por primera vez, parecía que la vida no sonreía. La ilusión de la felicidad Pero a veces, las fachadas más hermosas ocultan las verdades más dolorosas. Debajo del barniz de nuestra recién hallada estabilidad yacían secretos enterrados e inconfesables realidades. La verdad es que puedes cambiar tus circunstancias, puedes cambiar la gente que te rodea, pero enfrentar la verdad dentro de ti mismo, ese es el verdadero desafío. La verdad duele Wilmess, a pesar de sus buenas intenciones, no pudo protegernos de la dolor. La verdad es que es una dolorosa verdad, que sanar requiere algo más que un cambio de escenario o una nueva figura paterna. Exige enfrentar las heridas emocionales que ninguna cantidad de confort físico puede curar. Esta comprensión fue una píldora difícil de tragar, pero necesaria para crecer. La confrontación inevitable Con el tiempo, la ilusión comenzó a resquebrajarse, revelando las crudas y molestas verdades que habíamos estado evitando. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, fue como romper una presa, liberando años de emociones reprimidas y obligándonos a enfrentar nuestros miedos e inseguridades más profundos. Así termina el capítulo 2, un recordatorio conmovedor de que, aunque las circunstancias externas pueden cambiar, la verdadera transformación requiere un viaje hacia adentro. El capítulo pone al descubierto la vulnerabilidad de depositar nuestras esperanzas de felicidad en factores externos y te desafía a enfrentar las incómodas verdades dentro de ti mismo. Es un capítulo que susurra, la verdad duele, pero también es el primer paso hacia una sanación genuina. Claves para llevarse El atractivo de un nuevo comienzo, una nueva influencia positiva en la vida puede ofrecer esperanza, pero no es una solución definitiva. La estabilidad superficial no es suficiente, los cambios externos podrían traer un alivio temporal, pero no pueden ofrecer una curación duradera. Enfrentar verdades incómodas, el verdadero crecimiento y sanación requieren enfrentar heridas emocionales internas. Las limitaciones de los salvadoras externos, ninguna persona, por muy buenas que sean sus intenciones, puede protegerte de tus propias verdades. El poder de la autoconfrontación, las confrontaciones más transformadoras son aquellas que tenemos con nosotros mismos. Pautas sugeridas para la vida Busca la sanación interior, no confíes únicamente en los cambios externos para la felicidad, profundiza para sanar las heridas emocionales. Sé honesto contigo mismo, enfrenta las verdades incómodas que has estado evitando para lograr un verdadero crecimiento. No delegues tu bienestar, aunque el apoyo de los demás es valioso, el bienestar definitivo está en tus propias manos. Acepta momentos incómodos, utiliza el malestar como una oportunidad para confrontar lo que realmente necesita atención en tu vida. Sé tu propio salvador, reconoce que tienes el poder de cambiar la trayectoria de tu vida. Fin de la discusión Gracias por explorar el capítulo 2 con nosotros. ¿Ha habido un momento en tu vida cuando pensaste que un cambio externo resolvería todos tus problemas? ¿Cómo te fue con eso? ¿Estás de acuerdo en que enfrentar verdades incómodas es esencial para una sanación genuina? Te invitamos a compartir tus pensamientos y experiencias. Sigamos manteniendo viva esta iluminadora conversación en los comentarios de abajo. Capítulo 3 La Tarea Imposible Introducción Bienvenidos al capítulo 3, titulado La Tarea Imposible. En esta ocasión, nos adentraremos en el mundo oculto de las cocinas industriales y en la soledad de los turnos de medianoche. Este capítulo revela las profundas lecciones de vida que se esconden dentro de rutinas aparentemente mundanas. Prepárate para explorar los desafíos y triunfos que vienen con tareas que otros podrían considerar imposibles y descubre cómo la vida cotidiana puede ser un crisol para el crecimiento personal. Escuche historias, logra metas automáticamente. Bienvenidos al Club Boboc, comencemos el viaje. Resumen de la historia La soledad de la medianoche Imagina conducir una camioneta por calles desoladas, pasada la medianoche. Los únicos sonidos son el zumbido inquietante de las farolas y el garabato de un bolígrafo marcando una lista de tareas pendientes. Aquí nos encontramos, en un mundo que duerme mientras trabajamos, visitando una serie aparentemente interminable de cocinas de comida rápida y restaurantes más concurridos de lo que uno desearía. Una rutina mundana o una tarea imposible A primera vista, podría parecer un trabajo monótono, quizás incluso mundano. Pero no te dejes engañar. Esta rutina es cualquier cosa menos ordinaria. Cada marca en esa lista representa un desafío superado, una tarea que muchos considerarían imposible. Hay mucho más en este ritual nocturno de lo que parece, y cada cocina visitada cuenta una historia, una historia de tenacidad, perseverancia y resistencia. El mundo oculto de las cocinas industriales Estas cocinas industriales, estos comederos de franquicia, no son sólo lugares para comer algo rápido. Son microcosmos de la sociedad, zumbando de actividad incluso cuando el mundo exterior está dormido. Los trabajadores son los héroes no reconocidos de este mundo oculto, y cada visita es como entrar en un universo diferente, un universo donde el calor de las parrillas sólo es superado por el calor del momento. Desafíos en las sombras El verdadero desafío no radica en el esfuerzo físico, sino en el costo mental y emocional que conlleva. Las noches son largas y la soledad puede ser inquietante. Sin embargo, esta tarea imposible sirve como campo de entrenamiento para la mente y el espíritu, un crisol donde se aprende a enfrentar miedos, superar obstáculos y abrazar la soledad que viene con ello. Triunfo en lo cotidiano Y así, cuando el bolígrafo finalmente descansa y la lista está completa, el triunfo no está sólo en las tareas realizadas sino en las batallas internas ganadas. Es una victoria silenciosa, celebrada en la soledad de la cabina de una camioneta, bajo el resplandor vigilante de las farolas de halógeno. Claves para llevarse Desafíos cotidianos Incluso las tareas más mundanas pueden ofrecer su propio conjunto de desafíos y oportunidades para el crecimiento personal. Resiliencia mental y emocional Los desafíos más significativos a menudo no son físicos, sino mentales y emocionales. Héroes no reconocidos Las personas que trabajan tras bambalinas en la sociedad a menudo tienen apasionantes historias de perseverancia. El poder de la soledad, estar sólo, especialmente en situaciones desafiantes, puede ofrecer oportunidades únicas para el autodescubrimiento y el crecimiento. Triunfos silenciosos El éxito no siempre viene con aplausos. A veces, las victorias más significativas son las que celebra sólo. Pautas sugeridas para la vida Encuentra valor en lo mundano, tómate el tiempo para encontrar lecciones y oportunidades de crecimiento incluso en las tareas cotidianas. Abraza los desafíos, ya sean físicos o emocionales, los desafíos son parte de la vida. Acéptalos como oportunidades para crecer. Celebra pequeñas victorias, cada tarea completada, sin importar cuán pequeña, es un paso hacia un objetivo más grande. Celebra lo Aprende de la soledad, utiliza momentos de soledad para reflexionar, planificar y cultivar la paz interior. Reconoce a los héroes no reconocidos, ya sea a alguien en tu vida o un extraño, reconoce a las personas que hacen que el mundo sea mejor de formas discretas. Fin de la discusión Gracias por acompañarnos en la exploración de los profundos temas del capítulo 3. ¿Alguna vez has encontrado desafíos o triunfos significativos en lo que otros considerarían mundano? ¿Cómo manejas las tensiones emocionales y mentales de tus tareas imposibles? Te invitamos a compartir tus pensamientos, experiencias y reflexiones. Hagamos de este un espacio para la discusión perspicaz y el crecimiento comunitario. Comenta abajo para mantener la conversación en marcha. Capítulo 4 Arrebatando almas Introducción Bienvenidos al capítulo 4, un capítulo que nos sumerge en el frenético caos de la batalla tanto literal como metafórica. Titulado Arrebatando almas, este capítulo explora no sólo a los enemigos externos que enfrentamos, sino también a los demonios internos que desafían nuestra determinación. Abróchense los cinturones mientras navegamos por el intenso mundo de Sakopir y confrontamos las elecciones que definen quiénes somos y en quiénes podemos convertirnos. Escucha historias, logra metas automáticamente. Bienvenidos al Club Boboc, comencemos el viaje. Resumen de la historia El inicio explosivo Imagínate el ensordecedor sonido de una granada de conmoción explotando a corta distancia. Un minuto, estás en la sala común, charlando tranquilamente con camaradas y viendo películas de guerra. Al siguiente, te encuentras arrastrado en un torbellino caótico, liderado por el ardiente Sakopir, quien grita tan fuerte que parece que sus venas saltarán de su piel. Esto no es sólo otro día es un momento que definirá de qué estás hecho. La esencia de Sakopir Sakopir no es sólo un personaje, es una fuerza de la naturaleza. Con las mejillas sonrojadas en un tono rojo manzana y una vena latiendo en su cien derecha, él encarna el caos que a menudo acompaña la batalla. Pero no se trata sólo de su intensidad, se trata del desafío que presenta. ¿Vas a acobardarte o vas a elevarse? El concepto de arrebatando almas En medio del caos, resuena una frase, arrebatando almas. No se trata de tomar almas literalmente, sino de una metáfora para apoderarse del momento, dominar el obstáculo y reclamar la victoria sobre tus miedos. Es mirar a la adversidad a los ojos y decir, te pertenezco. El crisol de la batalla Esto no es sólo una batalla física, es también mental y espiritual. Con cada granada, cada grito, cada momento de caos, te enfrentas a una elección, sucumbir a la presión o superarla. Y es en estos momentos de elección donde se arrebatan almas. No estás luchando sólo contra el enemigo, estás luchando contra ti mismo, tus dudas, tus miedos. El desenlace Cuando el polvo se asienta, te das cuenta. Las almas que has arrebatado no son sólo las de tus enemigos, son piezas de tu antiguo yo que has conquistado. Los miedos que has superado, las dudas que has acallado son las almas que has arrebatado, y al hacerlo, te has convertido en una versión más fuerte de ti mismo. Capítulo 4 Arrebatando almas Los desafíos que enfrentamos sirven como pruebas que forjan nuestro carácter y resolución. Conquistarse a uno mismo, la victoria definitiva no es sólo sobre obstáculos externos, sino sobre los propios miedos y dudas internas. Pautas sugeridas para la vida Abraza la intensidad Los desafíos intensos suelen ofrecer las mayores oportunidades para el crecimiento. Toma decisiones conscientes, siempre ten en cuenta que tus elecciones, especialmente bajo presión, definen tu carácter. Adueñate de tus batallas, ya sean externas o internas, reclama la propiedad sobre tus luchas y busca conquistarlas. Encuentra tu crisol, identifica los desafíos que probarán y forjarán tu carácter, y no huyas de ellos. Celebra las autoconquistas, reconoce los créditos por las batallas internas que has ganado y reconoce las como hitos en tu viaje. Fin de la discusión Gracias por unirse a nosotros en la navegación del intenso y transformador terreno del capítulo 4. ¿Te identificas con el concepto de arrebatando almas? ¿Has experimentado un momento, Crisol, donde tuviste que confrontar y conquistar tus miedos? Te invitamos a compartir tus percepciones, experiencias y preguntas. Mantengamos esta conversación iluminadora en marcha en los comentarios de abajo. Capítulo 5 Mente acorazada Introducción Bienvenidos al capítulo 5, Mente acorazada, donde profundizamos en la increíble resiliencia del espíritu humano. Este capítulo nos lleva a la cruda realidad de las limitaciones físicas y el poder de la fuerza mental para superarlas. Acompáñanos en este viaje donde exploramos cómo una mente acorazada te puede ayudar a perseverar contra todo pronóstico. Escucha historias, logra metas automáticamente. Bienvenidos al Club Boboc, comencemos el viaje. Resumen de la historia La dura realidad Imagina entrar cojeando en una sala médica aséptica, cada paso enviando descargas de dolor a través de tu rodilla ya golpeada. Cuando el médico baja tus pantalones de camuflaje y echa un vistazo rápido, su comentario es casi risible en su obviedad, tu rodilla se ve bastante mal, Gaggins. Te duele, pero no por el dolor físico. Es el reconocimiento de que tu cuerpo está fallando, pero tu misión aún no está completa. La máscara de dureza Los dedos del médico tantean con delicadeza la rótula inflamada y todo tu ser grita de agonía. Pero no puedes dejar que se note. Estás interpretando un papel, el durísimo estudiante de B.U.D. barra diagonal S que no puede permitirse el lujo del dolor. Un gesto de dolor, un temblor, cualquier signo de debilidad podría poner en peligro todo por lo que has trabajado. La mente acorazada Aquí es donde entra en juego el concepto de una mente acorazada. Tu cuerpo físico tiene sus límites, pero tu mente… Ahí es donde se libra la verdadera batalla. Es tu mente la que debe protegerte del dolor, de la duda, de la posibilidad muy real de fracasar. El límite de la resistencia Con sólo dos días más en la infernal semana de caminata, rendirse no es una opción. Tu cuerpo grita pidiendo alivio, pero tu mente, tu mente acorazada es lo que te mantiene en marcha. Es lo que te permite soportar lo insoportable, atravesar las barreras de las limitaciones físicas y salir, si no ileso, al menos invicto. El espíritu invulnerable Al salir de la sala médica, tus pasos no son más ligeros, tu rodilla no duele menos. Pero hay un fuego en ti, una confianza silenciosa que dice, no puedes romperme. Tu cuerpo puede estar golpeado, pero tu espíritu… Eso está acorazado. El capítulo 5, Mente acorazada, profundiza en la increíble resiliencia del espíritu humano cuando se enfrenta a limitaciones físicas. No es sólo una historia de resistir el dolor, sino un testimonio de la indomable fuerza mental que permite perseverar contra viento y marea. Sirve como un poderoso recordatorio de que, aunque nuestros cuerpos tengan límites, la verdadera medida de nuestras capacidades reside en la fuerza de nuestras mentes. Puntos clave Las limitaciones físicas son reales, nuestros cuerpos tienen límites y es crucial reconocerlos para enfrentar los desafíos de la vida de manera efectiva. La resiliencia mental supera las barreras físicas, tu mente puede ser tu mayor activo cuando tu cuerpo empiece a ceder. El papel de la resistencia, aprender a soportar las adversidades es una habilidad esencial para cualquier viaje hacia el éxito. La importancia de interpretar un papel, a veces, proyectar fuerza, incluso cuando no te sientes fuerte, puede marcar toda la diferencia. El espíritu invulnerable, tu verdadera fortaleza no está sólo en tu cuerpo, sino en la resiliencia de tu espíritu. Pautas sugeridas para la vida Escucha a tu cuerpo, pero no te dejes dominar por él, reconoce las limitaciones físicas pero no permitas que definan toda tu experiencia. Cultiva la resiliencia mental, desafía regularmente tu mente a través del ejercicio, la meditación y la resolución de problemas para construir fortaleza mental. Sabe cuándo apretar, reconoce los momentos en que es crucial profundizar y superar el dolor o la incomodidad. Adopta un rol cuando sea necesario, a veces, actuar la parte te puede dar la fuerza para convertirte en ella. Celebra las victorias internas, reconoce y celebra los momentos en que ha superado desafíos internos significativos. Final de la discusión Gracias por acompañarnos en la exploración del capítulo 5. ¿Alguna vez has encontrado que tu mente acorazada te ayuda en una situación difícil? ¿Cómo cultivas la resiliencia mental en tu vida? Te invitamos a compartir tus pensamientos, perspectivas y preguntas. Enriquezcamos esta discusión y aprendamos unos de otros. Siéntete libre de comentar a continuación. Capítulo 6 No se trata de un trofeo Introducción Bienvenidos al capítulo 6 No se trata de un trofeo, donde exploramos la profunda comprensión de que las carreras de la vida no son sólo cuestión de ganar o perder. Sumérgete en la historia de una carrera que sirve como metáfora de la vida y descubre cómo la verdadera victoria no está en los trofeos que acumulamos, sino en los hitos internos que alcanzamos. Escucha historias, logra metas automáticamente. Bienvenidos al Club Boboc, comencemos el viaje. Resumen de la historia El día perfecto de carrera Imagínate esto, estás en medio de una carrera, el sol velado por suficientes nubes como para mantener a raya el calor. Tus piernas se mueven con un ritmo tan constante como la marea contra los barcos de vela anclados en la cercana marina de San Diego. Piensas para ti mismo, todo va mejor de lo que podría haber esperado, pero ¿es así? El peso de la expectativa Sientes que tus piernas pesan, lo cual es comprensible. Después de todo, tu plan de reducción progresiva la noche anterior estuvo lejos de ser convencional. Sin embargo, al dar la vuelta en la pista, sientes que se relajan. Eres optimista, pero en el fondo de tu mente hay un pensamiento persistente, ¿por qué estoy corriendo realmente? Más allá de la línea de meta Al esplentar por el último tramo, con los aplausos del público resonando en tus oídos, te das cuenta de algo fundamental, esta carrera no es sólo cruzar la línea de meta o ganar un trofeo. Es una metáfora para la vida misma. No estás corriendo contra otros competidores, estás corriendo contra tus dudas, tu pasado y las limitaciones que te has impuesto. La verdadera victoria Cuando finalmente cruzas la línea de meta, no es sólo un triunfo físico sino también mental y emocional. Has conquistado no sólo millas sino también miedos. La verdadera victoria no está en el trofeo que levantas, sino en las barreras que has roto, en los hitos internos que has alcanzado. No se trata de un trofeo. Así que, mientras te paras en el podio, sientes el peso del trofeo en tus manos y comprendes que el verdadero peso o la verdadera esencia reside en el viaje que has emprendido. No se trata de la medalla alrededor de tu cuello, sino del coraje que has mostrado, la fuerza interna que has descubierto y las limitaciones autoimpuestas que has superado. El capítulo 6 No se trata de un trofeo, es un emotivo recordatorio de que las carreras de la vida no son sólo acerca de elogios externos sino sobre el crecimiento interno. Nos dice que los verdaderos trofeos son los hitos que alcanzamos dentro de nosotros mismos, los límites que rompemos y los miedos que conquistamos. Nos reta a mirar más allá de los indicadores obvios de éxito y encontrar valor en el viaje mismo. Puntos clave Los hitos externos no son el objetivo final, ganar una carrera o lograr un objetivo externo puede ser satisfactorio, pero no debería ser el objetivo último. El crecimiento interno es crucial, la verdadera victoria reside en superar barreras internas como la duda, el miedo y las limitaciones autoimpuestas. La importancia de la autoevaluación es esencial detenerse y reflexionar sobre lo que realmente estás buscando, ya sea en una carrera o en la vida. El viaje importa, el proceso de esforzarse por alcanzar un objetivo puede ser tan valioso, si no más, que lograrlo. La verdadera sustancia está dentro, tu verdadera fuerza y valor se miden por los hitos internos que logras, no por los elogios externos que recolectas. Pautas sugeridas para la vida Concéntrate en los hitos internos, haz costumbre establecer metas internas, como conquistar un miedo particular o mejorar una habilidad, y celebra cuando las alcances. Disfruta del viaje, aprende a encontrar alegría y valor en el proceso de luchar por tus metas, no solo en lograrlas. Reflexiona regularmente, tómate tiempo para contemplar lo que realmente estás buscando y ajusta tu camino según sea necesario. Rompe tus propias barreras, desafíate a ti mismo regularmente para superar tus propias limitaciones y zonas de confort. Mide tu propio éxito, crea tus propias métricas de éxito basadas en el crecimiento interno y el desarrollo personal, en lugar de en elogios externos. Fin de la discusión Gracias por explorar el capítulo 6 con nosotros. ¿Alguna vez has estado tan enfocado en una meta que olvidaste apreciar el viaje? ¿Cómo mides tu propio éxito a través de elogios externos o hitos internos? Te invitamos a compartir tus pensamientos, perspectivas y experiencias. Continuemos esta enriquecedora discusión en los comentarios abajo. Capítulo 7 El arma más poderosa Introducción Bienvenidos al capítulo 7, titulado El arma más poderosa. En este capítulo, nos sumergimos en la incansable búsqueda de crecimiento y propósito, incluso frente al agotamiento físico y el dolor. Acompáñanos mientras exploramos la idea de que nuestra arma más potente en la vida no es algo externo, sino que reside profundamente en nuestra voluntad y compromiso. Escucha historias, logra metas automáticamente. Bienvenidos al Club Boboc, comencemos el viaje. Resumen de la historia El resplandor de la gloria Imagina, es lunes por la mañana, apenas 27 horas después de haber experimentado el punto más alto de tus logros hasta ahora. La mayoría se tomaría el tiempo para saborear el momento, descansar o celebrar. No tú. Con extremidades hinchadas y un cuerpo que grita por descanso, te levantas de la cama y te arrastras al trabajo. La búsqueda incansable Tu oficial al mando, S.B.G., te ha dado todas las excusas para tomarte unos días libres. Pero las excusas no son lo que buscas. Estás en una búsqueda incansable de algo más, algo más allá de los logros físicos. Por eso, dolorido y miserable, haces esa llamada a Chris Costman más tarde esa mañana. El arma más poderosa ¿Qué te impulsa? ¿Es la fama, el reconocimiento o la destreza física? No. Te das cuenta de que tu arma más poderosa no es ninguna de estas cosas. Es tu voluntad indomable, tu hambre insaciable de crecimiento y tu compromiso implacable con tus metas. Esta es tu arma más potente, y no es algo que se pueda ver o tocar, es algo que se siente profundamente dentro de ti. Equilibrando el dolor y el propósito La vida no se trata sólo de buscar placer y evitar el dolor, se trata de equilibrar el dolor con el propósito. Ha saboreado un dolor intenso y gratificante, pero es el propósito detrás de él lo que le da valor. Tu cuerpo puede estar roto, pero tu espíritu es irrompible. Y este equilibrio entre el dolor y el propósito es lo que alimenta tu arma más poderosa, tu voluntad. Aprovechando el poder interior Mientras te sientas en tu escritorio, aún sintiendo el resplandor de tu logro reciente, entiendes que esto es sólo el comienzo. Tu cuerpo puede haber alcanzado su límite por ahora, pero tu espíritu, tu voluntad, no tienen fronteras. Estás listo para aprovechar esta poderosa arma y emplearla en la búsqueda de tu próximo gran desafío. El capítulo 7, El arma más poderosa, sirve como un potente recordatorio de que nuestras mayores fortalezas a menudo residen en nosotros mismos, invisibles pero profundamente sentidas. Es un capítulo que nos invita a mirar más allá de los indicadores externos de éxito y encontrar la verdadera fuente de nuestro poder, en nuestra voluntad, nuestro propósito y nuestro compromiso implacable con el crecimiento. Puntos clave Compromiso implacable Incluso después de logros significativos, la búsqueda de crecimiento nunca se detiene. El poder de la voluntad Tu fuerza de voluntad y compromiso con tus objetivos son tus armas más potentes. Equilibrio entre dolor y propósito Los desafíos de la vida ofrecen tanto dolor como propósito, y es el equilibrio entre los dos lo que alimenta nuestro crecimiento. Ignorando el camino fácil, a pesar de tener excusas para descansar o celebrar, el impulso de un mayor crecimiento prevalece. Fuerza interna sobre logros externos, tu verdadero poder no está en lo que has logrado externamente, sino en tu fuerza y resistencia internas. Pautas sugeridas para la vida Nunca descanses en tus laureles, celebra tus logros, pero no permitas que sean el final de tu viaje. Cultiva la fuerza interna, enfócate en construir tu fuerza de voluntad y compromiso, ya que estas son las verdaderas fuentes de tu fuerza. Encuentra tu propósito, siempre ten una razón o propósito más profundo detrás de tus acciones para darles un verdadero significado. Equilibra el dolor con el propósito, no huyas de los desafíos, deja que el propósito detrás de ellos te dé la fuerza para soportarlos. Mantente implacablemente comprometido, mantente comprometido con tus metas, incluso cuando tengas todas las razones para tomar el camino fácil. Fin de la discusión Gracias por acompañarnos en la navegación de los intrincados temas del capítulo 7. ¿Qué consideras que es tu arma más poderosa en la vida? ¿Cómo equilibras el dolor y el propósito en tu propio viaje? Te invitamos a compartir tus percepciones, experiencias y preguntas a continuación. Sigamos con esta enriquecedora discusión. Capítulo 8 Talento no requerido Introducción Bienvenidos al capítulo 8, titulado de forma muy apropiada Talento no requerido. Prepárate para embarcarte en un viaje transformador que desafía la sabiduría convencional en torno al talento y el éxito. Con el impresionante telón de fondo de Koune, Hawaii, este capítulo profundiza en el papel de la perseverancia, la voluntad y el valor como los verdaderos indicadores de logro. Ya seas un atleta, un emprendedor o simplemente alguien que busca superar sus límites, este capítulo ofrece una guía sobre cómo hacerlo, sin necesidad de talento. Escucha historias, logra metas automáticamente. Bienvenidos al Club Boboc, comencemos el viaje. Resumen de la historia La noche antes de la carrera Imagínate una noche tranquila y bañada por la luz de la luna en Koune, Hawaii. El aire está cargado del aroma del mar y la libertad. Puedes escuchar las olas rompiendo a lo lejos, cada una un latido que cuenta regresivamente hacia un evento que cambiará tu vida. De pie en la terraza de una casa de playa valorada en siete millones de dólares, me perdí en mis pensamientos, mirando hacia el horizonte. A mi lado, mi madre parecía igual de reflexiva, ambas espectadoras silenciosas de la belleza que teníamos ante nosotras. Koune es conocida principalmente por los campeonatos mundiales de Ironman, una prueba extenuante de resistencia humana. Pero yo no estaba allí para esa carrera. Estaba allí para un tipo diferente de desafío, uno que no sólo pone a prueba el cuerpo sino también los límites de la voluntad humana. Mañana sería mi primer triatlón de larga distancia, y el peso de esa realización era tanto intimidante como emocionante. El concepto erróneo del talento Mucha gente cree que el talento es un requisito previo para el éxito, especialmente en actividades físicamente exigentes como los triatlones. Esa creencia es un mito que estaba decidida a romper. Talento no requerido, me decía a menudo durante mis implacables sesiones de entrenamiento. El sudor, la perseverancia y un espíritu indomable eran mis aliados. El régimen de entrenamiento Semanas y meses de preparación me habían llevado a este momento. Cada amanecer me encontraba nadando vueltas, cada tarde en rutas para bicicletas y cada noche concluía con una carrera que sentía como una mini-maratón. Me empujé más allá del agotamiento, más allá del dolor, hacia un ámbito donde cada fibra de mi ser clamaba alivio. Pero el alivio es el enemigo del crecimiento, y yo estaba en el negocio de romper barreras, no de conservarlas. El día de la carrera Con el amanecer del día del triatlón, sentí una mezcla de ansiedad y adrenalina. Mis músculos estaban tensos, mi mente afilada como una navaja. Con el sonido de la pistola de salida, comenzamos. El océano nos engulló mientras nadábamos, la carretera puso a prueba nuestra resolución mientras pedaleábamos, y el sendero exigió todo lo que nos quedaba durante la carrera. Cada brazada, cada pedalazo, cada paso era una declaración, el talento puede ser un regalo, pero la grandeza es una elección. Al cruzar la línea de meta, empapada en sudor pero radiante de logro, supe que el viaje valió cada gota de sudor, cada onza de dolor. Las secuelas De pie allí, con la medalla alrededor del cuello, eché una mirada al camino que había recorrido, tanto física como metafóricamente. Era un testimonio del poder de la voluntad, una encarnación viviente de la frase talento no requerido. Había demostrado que con dedicación, sacrificio y una creencia inquebrantable en uno mismo, lo imposible se convierte simplemente en un desafío a superar. Así que el capítulo 8 sirve como una lección poderosa de que el talento no es el único camino hacia el éxito. Es un bien, por supuesto, pero no una necesidad. Lo que realmente importa es la fuerza para persistir, la voluntad para resistir y el valor para superar tus límites. Puntos clave El talento está sobrevalorado, el talento puede ofrecer una ventaja inicial, pero no es el factor determinante en el éxito a largo plazo. El poder de la voluntad, con la mentalidad adecuada y un espíritu determinado, puedes lograr hazañas que el talento sólo no puede garantizar. El esfuerzo tiene recompensa, meses de entrenamiento riguroso pueden convertir lo imposible en alcanzable. La elección para la grandeza, cuando te enfrentas a obstáculos, recuerda que la grandeza es una elección consciente que uno toma. Las limitaciones son autoimpuestas, tu potencial es a menudo mucho mayor de lo que percibes, se necesita superar tu zona de confort para descubrirlo. Pautas sugeridas para la vida Nunca dejes de aprender, el talento podría darte una ventaja inicial, pero el aprendizaje continuo te mantiene en la carrera. Abraza el fracaso, cada fracaso es un peldaño en el camino hacia el éxito. No huyas de él, aprende de él. Sé constante, la constancia en los esfuerzos a menudo supera a los destellos esporádicos de genialidad. Desafíate a ti mismo, siempre aspira a abordar problemas más grandes, correr distancias más largas y establecer metas más altas. Mantén una mentalidad positiva, un enfoque positivo puede marcar la diferencia entre rendirse y seguir adelante. Fin de la discusión Gracias por adentrarte profundamente en el capítulo 8 con nosotros. Ahora es tu turno de opinar. ¿Estás de acuerdo en que el talento no es un requisito previo para el éxito? ¿Alguna vez te has sentido limitado por tu percepción de falta de talento en algún campo? ¿Cómo superaste esas limitaciones? Te animamos a compartir tus pensamientos, experiencias y preguntas en los comentarios a continuación. Sigamos con esta discusión reveladora. Capítulo 9. Excepcionales entre excepcionales Introducción Bienvenidos al capítulo 9, Excepcionales entre excepcionales, donde exploramos las profundas dimensiones del liderazgo y la responsabilidad. Este capítulo nos lleva desde el confinamiento de un quirófano hasta el tenso ambiente de un campo de batalla, profundizando en lo que significa ser un líder incluso entre líderes. Abróchate el cinturón mientras navegamos por la complejidad de ser extraordinario en un campo de personas extraordinarias. Escucha historias, logra metas automáticamente. Bienvenidos al Club Boboc, comencemos el viaje. Resumen de la historia Un paseo por el baúl de los recuerdos Imagínate tumbado en una mesa de operaciones, con anestesia recorriendo tus venas y llevándote a un mundo nebuloso de recuerdos. Te encuentras transportado atrás en el tiempo, avanzando furtivamente por una densa selva en plena noche. Tus movimientos son tan sigilosos como rápidos, porque en la guerra, el primero en atacar suele salir victorioso. El 2O Protector Tu escuadra alcanza un paso y se refugia bajo un espeso conjunto de gigantescos árboles de caoba en la selva de triple docel. Tus ojos se estrechan mientras sigues a tus objetivos con gafas de visión nocturna. Esta es una misión que requiere no sólo fuerza física, sino un nivel de inteligencia táctica y emocional que te distingue, incluso entre los valientes y capaces por naturaleza. La esencia de ser excepcional Siempre te has considerado alguien excepcional, alguien que rompe las barreras, que va más allá de lo esperado. Pero en ese momento, comprendes algo profundo, eres excepcional entre los excepcionales. No eres sólo otro soldado, eres un líder, un estratega, alguien que ve el panorama general y comprende las sutilezas del trabajo en equipo y la estrategia. La responsabilidad del liderazgo Ser excepcional entre excepcionales no es simplemente un impulso para el ego, es una responsabilidad. Eres quien tiene que tomar decisiones difíciles, cargar con las cargas que otros no pueden y guiar a tu equipo a través de desafíos que quebrarían a hombres menores. Y es este entendimiento el que no sólo te da valor, sino también la sabiduría para tomar las difíciles decisiones que se avecinan. El llamado a despertar Al recobrar la conciencia en el hospital, el peso de la responsabilidad que llevas se vuelve palpable. Pero también lo hace la fortaleza que surge al aceptar esa responsabilidad. Comprendes que ser excepcional entre excepcionales no es sólo una cualidad, es una misión que estás más que dispuesto a aceptar. Puntos clave La naturaleza de lo excepcional, ser excepcional no se trata sólo de destacar, es entender las responsabilidades que ello conlleva. Liderazgo en profundidad El liderazgo no es sólo mandar, es comprender, tener empatía y tomar decisiones difíciles. La sabiduría de las elecciones, tomar decisiones difíciles es parte integral de ser un líder y excepcional entre personas excepcionales. El peso de la responsabilidad, el liderazgo excepcional a menudo viene con cargas que sólo unos pocos pueden llevar. Una vocación, no sólo un rasgo, ser excepcional entre los excepcionales es una misión de vida, no sólo una característica. Pautas sugeridas para la vida Asume la responsabilidad, no huyas de las decisiones y responsabilidades difíciles que se presenten. Cultiva cualidades de liderazgo, trabaja en desarrollar no sólo tus habilidades sino también tu inteligencia emocional y capacidad para tomar decisiones. Busca la sabiduría, está siempre en la búsqueda de la sabiduría, que te guiará a tomar las decisiones adecuadas. Mantén la humildad, incluso si eres un líder entre líderes, conserva la humildad. Es la piedra angular del verdadero liderazgo. Acepta tu vocación, entiende que ser excepcional no es sólo acerca de ti, es una vocación que debes honrar y cumplir. Fin de la discusión Gracias por adentrarte en los temas multifacéticos del capítulo 9. ¿Cuáles son tus opiniones sobre las responsabilidades y desafíos que conllevas ser excepcional entre excepcionales? ¿Cómo navegas por el liderazgo en tu propia vida? Te invitamos a compartir tus percepciones, experiencias y preguntas a continuación. Enriquezcamos esta conversación y sigamos aprendiendo los unos de los otros. Capítulo 10 El empoderamiento del fracaso Introducción Bienvenidos al capítulo 10 El empoderamiento del fracaso En este fascinante capítulo, exploramos la paradoja de cómo el fracaso puede ser un poderoso catalizador para el crecimiento. La escena está ambientada en un gimnasio improvisado con una audiencia esperando que se rompa un récord mundial, pero lo que se revela es una lección profunda en resiliencia, autoconciencia y el poder transformador de los contratiempos. Escucha historias, logra metas automáticamente. Bienvenidos al Club Boboc, comencemos el viaje. Resumen de la historia El foco de la expectativa Imagínate de pie en un gimnasio improvisado, cámaras apuntándote, celebridades y representantes del libro Guinness de los Récords Mundiales preparados para presenciar tu intento de romper un récord mundial. El aire está cargado de expectación, pero una sensación de soledad te envuelve. Haces esto para recaudar fondos para una causa que te es querida, la Fundación para Guerreros de Operaciones Especiales. El momento de la verdad El reloj comienza a correr. Tus manos agarran la barra de dominadas. Una, dos dominadas. El ritmo se instala. Pero no dura mucho. Tu cuerpo protesta, los músculos gritan pidiendo alivio, y te das cuenta de que el camino por delante es más desalentador de lo que jamás imaginaste. El tropezón inevitable. A pesar de tus mejores esfuerzos, te quedas corto. El récord sigue intacto y la sala se llena de un incómodo silencio. Por un breve instante, el peso del fracaso se te viene encima. Pero luego, se disipa. El poder de, ¿y ahora qué? En ese instante de supuesto fracaso, sientes un torrente de claridad. Podrías quedarte rumiando la decepción, o podrías preguntarte, ¿y ahora qué? Y esa simple pregunta te empodera. Es un cambio mental del derrotismo a la posibilidad, de un final a un nuevo comienzo. Lecciones desde el abismo. Al reflexionar sobre la experiencia, comprendes que el fracaso te ha empoderado de una manera que el éxito nunca podría. Te ha enseñado acerca de tus límites, sí, pero también sobre tu potencial. Es un maestro severo pero inspirador, que te impulsa a aplicar la sabiduría adquirida a futuros desafíos. Capítulo 10, El empoderamiento del fracaso, es una poderosa exploración de cómo los contratiempos pueden convertirse en trampolines hacia un mayor éxito. Revela la fortaleza que se encuentra en aceptar el fracaso, hacer las preguntas correctas y utilizar la experiencia como un catalizador para el crecimiento. Puntos clave. El foco de la expectativa, las situaciones de alto riesgo pueden amplificar tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. El momento de la verdad, al enfrentar un desafío abrumador, es esencial afrontarlo con plena conciencia de su complejidad. El tropezón inevitable, el fracaso es parte del viaje hacia el éxito y suele ofrecer las lecciones más valiosas. El poder de, y ahora qué, un simple cambio de perspectiva de centrarse en el fracaso a preguntar y ahora qué, puede ser increíblemente empoderador. Lecciones desde el abismo, el fracaso te enseña acerca de tus límites y tu potencial, ofreciendo percepciones que el éxito a menudo no puede. Pautas sugeridas para la vida. Abraza al fracaso como maestro, no huyas del fracaso, míralo como una oportunidad para aprender y crecer. Pregunta, y ahora qué, cuando te encuentres con un obstáculo, en lugar de quedarte sumido en él, pregúntate y ahora qué, y planea tu próximo movimiento. Se autoconsciente, comprende tus fortalezas y debilidades, y se realista sobre los desafíos que enfrentas. Aprende y adáptate, usa las lecciones aprendidas del fracaso para adaptarte y mejorar en futuros proyectos. Mantén en mente la imagen mayor, recuerda por qué comenzaste un camino particular y deja que eso te guíe a través de los altibajos. Fin de la discusión. Gracias por acompañarnos en esta exploración del capítulo 10. ¿Cómo manejas personalmente el fracaso y qué lecciones has sacado de tus propios contratiempos? Te invitamos a compartir tus pensamientos, experiencias y preguntas. Continuemos esta iluminadora conversación en los comentarios de abajo. Capítulo 11 ¿Y sí? Introducción Bienvenidos al capítulo 11, acertadamente titulado ¿Y sí? En este emocionante capítulo, viajamos a través del paisaje emocional y físico de enfrentar desafíos inesperados y la inquietante pregunta que nos persigue a todos, ¿Y sí? Únete a nosotros mientras exploramos cómo esta simple pero profunda pregunta puede ser tanto un obstáculo como un catalizador para el crecimiento. Escucha historias, logra metas automáticamente. Bienvenidos al Club Boboc, comencemos el viaje. Resumen de la historia El paisaje alterado Imagina que te estás preparando para una de las carreras más desafiantes de tu vida, solo para descubrir que el recorrido ha cambiado drásticamente. No solo te enfrentas al infame circuito de Bad Woutte, estás lidiando con una bestia completamente nueva, una subida de 22 millas justo al inicio. La energía nerviosa es palpable, pero también lo es tu determinación. El abismo de la incertidumbre Al pisar la línea de salida, la pregunta ¿Y sí? se cierne sobre ti como una nube oscura. ¿Y si no puedes lograrlo? ¿Y si has subestimado el nuevo recorrido? ¿Y si fracasas? Pero luego, cruza por tu mente otro pensamiento, ¿Y si tienes éxito? La apuesta Decides tomar el riesgo, enfrentar el ¿Y si? con acción. Se dispara la pistola de inicio, y te lanzas, ascendiendo la subida que se interpone entre tú y la meta. Tus pulmones arden, tus piernas se sienten como plomo, pero la pregunta ¿Y si? te impulsa, empujándote más allá de tus límites percibidos. La revelación Mientras te abres paso a través del último tramo de la subida, empapado en sudor pero vigorizado por el desafío, te das cuenta de que la pregunta ¿Y si? es una espada de doble filo. Puede paralizarte con miedo, pero también puede liberarte, impulsándote a conquistar desafíos que nunca creíste posibles. El triunfo de la posibilidad Cruzas la línea de meta, una mezcla de agotamiento y euforia te invade. Él y si, ha sido respondido, no con palabras sino con acción, sudor y una voluntad indomable. No sólo has conquistado una carrera, has vencido tus dudas, miedos y limitaciones. El capítulo 11, ¿Y si? es una oda al poder de enfrentar nuestros miedos y dudas más profundos. Nos muestra que la pregunta ¿Y si? puede ser un catalizador para logros extraordinarios cuando se enfrenta con valentía, acción y una mente abierta. Puntos clave El paisaje alterado, los cambios inesperados pueden desequilibrarnos, pero también ofrecen nuevas oportunidades para el crecimiento. El abismo de la incertidumbre, la pregunta ¿Y si? puede ser una fuente de miedo, pero también puede inspirarnos a empujar nuestros límites. La apuesta, tomar riesgos y enfrentar lo desconocido es una parte crucial del desarrollo personal. La revelación, la misma pregunta que nos puede paralizar con miedo también nos puede impulsar a la acción. El triunfo de la posibilidad, enfrentar el y si, con valentía y acción conduce a triunfos personales que van más allá de simples logros. Pautas sugeridas para la vida Acepta la incertidumbre, aprende a sentirte cómodo con lo desconocido y a verlo como una oportunidad para el crecimiento. Enfrenta tu si-si, no dejes que el miedo a lo desconocido te detenga. Enfrenta tus preguntas y si, con valentía. Toma riesgos calculados, esté dispuesto a salir de tu zona de confort y tomar riesgos que te impulsen hacia adelante. Transforma el miedo en combustible, utiliza la energía de tus miedos para dirigirte hacia tus metas. Celebra tus triunfos, reconoce y celebra tus éxitos, por pequeños que parezcan. Fin de la discusión Gracias por explorar el capítulo 11 con nosotros. ¿Cómo lidias con las preguntas y si, en tu vida, te paralizan o te impulsan a la acción? Te invitamos a compartir tus pensamientos, experiencias y estrategias para enfrentar la incertidumbre y el miedo. Continuemos esta iluminadora conversación en los comentarios de abajo. ¿Cómo lidias con las preguntas y si, en tu vida, te paralizan o te impulsan 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 o te impulsan? ¿Cómo lidias con las preguntas y si, en tu vida, te impulsan o 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 te impulsan? Gracias por ver el video.